¿Qué pasó? Tortillas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tortillas. Y también a mí me sirves, por favor. Es que no lo puedo hacer rápido. Y mientras se va a sudar así, me duele la cabeza. Es que veras que aquí no se callan la boca. Nunca, nunca dejen de hablar. Y luego te sirvo. Y luego... ¡Basta ya! ¡Que nadie tiene manos aquí! Válgame, ¿cómo es posible tanta hueva? Parece que solo soy su sirvienta. Yo no sé qué harán cuando yo me muera. Yo soy mami. Mami, mami, rumba. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. ¿Cuándo tienen hambre? Mami. ¿Acaso nadie tiene manos aquí? ¿Se les pierde algo? Está en su nariz. Si yo no lavo ropa, todos andaríamos biches. ¡Qué coraje! Y siempre he visto el mismo ropaje. Otro año pasa y no tengo dinero pa' que el viaje. Si no alcanzan pa' sus compras voy yo a completarles. Nada en este mundo como el amor de su madre. Y siempre he visto el mismo ropaje. Otro año pasa y no tengo dinero pa' que el viaje. Si no alcanzan pa' sus compras voy yo a completarles. Nada en este mundo como el amor de su madre. Válgame, ¿cómo es posible tanta hueva? Parece que solo soy su sirvienta. Yo no sé qué harán cuando yo me muera. Yo soy mami. Mami, mami. Rumba. Otro ir a la marqueta, me siento sujeta. Mandadera de mi madre, siempre sigo yo a su diestra. Si un día no tocan clases, olvido el descansar. La sonora dinamita a las 8 va a sonar, eh. Así me saldrán más arrugas pues. Y luego quién me va a querer ver, parece ser al drete. Yo solo pido que me dejen ser como yo soy. Una princesa, mira que bonita estoy. Ustedes no entienden el sacrificio. Mi cabello y maquillaje, mi mayor vicio. En mi cuarto no se metan, este es mi espacio. Y mi vida social es mi mero oficio. Válgame, ¿cómo es posible tanta hueva? Parece que solo soy su sirvienta. Yo no sé qué harán cuando yo me muera. Yo soy mami. Mami, mami. Válgame, ¿cómo es posible tanta hueva? Parece que solo soy su sirvienta. Yo no sé qué harán cuando yo me muera. Yo soy mami. Mami, mami. Mami, rumba. ¿Por qué están hablando? ¿Por qué tan discretos? La mesa servida, falta de respeto. Ustedes si de veras no aprecian. Yo me frigo, frigo aquí. Yo me frigo, frigo allá. Válgame, ¿cómo es posible tanta hueva? Parece que solo soy su sirvienta. Yo no sé qué harán cuando yo me muera. Yo soy mami. Mami, mami. Rumba. Mario Aguilar. Jehu Sánchez. Yo soy mami. Mami, mami. Ya se me fue el hambre ¡Suscríbete al canal!